Basada en una historia real. El fundador. Señor Kroc. ¿Puedo ayudarlo? No, pero tal vez yo pueda ayudarlo. Soy Harry Sonnenberg, es un placer. No, gracias. Nuestro proveedor actual es suficiente. No quiero venderle helados. ¿Y qué demonios quieres? Escuché su conversación ahí adentro. Parece tener problemas financieros. ¿Por qué no te metes en tus asuntos? Soy gran admirador de su establecimiento. Gracias. Almuerce en su sede de Joaquín dos veces a la semana. Su clientela es fantástica. ¿Y qué quieres? Señor Kroc, si no ganan dinero de forma rápida, hay algo que está muy mal. Jun, pásame el libro de contabilidad. Pasa a la oficina, Harry. Para resumir, tiene ingresos minúsculos, no reservas de efectivo. Un contrato que es un lastre y le exige aprobación terrible para hacer cambios es cosa... cosa que nunca pasa. ¿Acaso me falta algo? Es un buen resumen. Háblame del terreno. El terreno. El terreno, la sede, es cómo funciona todo ese aspecto. Oh, es muy simple en realidad. El franquiciado encuentra un terreno que le gusta, saca un préstamo, usualmente de 20 años, es un préstamo de construcción, construye su lugar y después está listo. Entonces el gerente escoge el lugar. Sí. Escoge la propiedad. Sí. Usted provee el entrenamiento, el sistema, cómo se maneja todo, y él es responsable del resto. ¿Hay algún problema? Hay uno grande. No sabe en qué industria está. No es la industria alimentaria. Es la industria inmobiliaria. El imperio no se crea por una ganancia de 1.4% por una hamburguesa de 15 centavos. Se crea sin el dueño del lugar, donde se cocina la hamburguesa. Lo que debe hacer es comprar las parcelas de tierra y de inmediato alquilarlas para los franquiciados, los cuales deben tener un contrato de solamente alquilarle a usted. Esto le otorgará dos cosas. Uno, una entrada de dinero fija, ya que el dinero entraría antes de levantar la primera piedra. Dos, mayor capital para la expansión, lo cual a su vez permitirá la adquisición de más tierra y beneficiará a la expansión. Y así continúa el ciclo. La tierra. Ahí está el dinero. Y además, le da control. Control sobre los franquiciados, que si no cumplen sus estándares de calidad, cancela su alquiler. Y control sobre Dick y Mac. Y el resultado será que tenga al banco y a los franquiciados en la palma de sus manos. Si hiciera todo esto, a los hermanos. Efectivamente, ellos... Sí. Bien. ¿Qué opinas, rey? No, no, no.